¡Ariba, ya salima! 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 Bueno, lo de las ganas y lo de la actitud es lo de siempre, ¿no? Es lo que cualquier jugador debería aportar saliendo del banco, ¿no? Porque para eso ingresa, ¿no? Para por ahí buscar soluciones o lo que ha visto desde afuera y ayudar a sus compañeros, entonces es lo que siempre van a ver de Arley Rodríguez y de los jugadores de Alianza Lima. El profe, bueno, siempre he recibido su apoyo, el profe siempre me dice que siga mejorando, que siga trabajando las falencias y, bueno, y reforzando las habilidades, ¿no? Entonces, seguir trabajando, el profe sabe que puede contar conmigo donde me toque, como siempre lo he dicho, y contento por marcar mi primer gol con Alianza y esperemos que sean muchos más. Bueno, en la semana él y yo lo hablamos, ¿no? Porque el juego aéreo, la pelota quieta te soluciona partidos y la cortina con barcos la habíamos hecho en algunos entrenos, no se nos había dado unos partidos, pero es fundamental, ¿no? La cortina porque despista un poco al rival y vea que casi salió el gol, ¿no? Haciendo la cortina, él baja la pelota y puedo yo perder la marca para así anotar. Bueno, es la idea, ¿no? Uno siempre quiere anotar, ¿no? Se siente uno muy bien cuando anota, además cuando se suma de a tres, se tiene una semana tranquila, el equipo necesitaba los tres puntos y bueno, soy un hombre de que cuando se le abre el arco le gusta hacer goles, ¿no? También asistencia, también aportar en lo defensivo, entonces esa es la idea, ¿no? Trabajar el día a día para que puedan llegar más oportunidades y poder convertir. Sí, no, en mi carrera tengo varios goles de cabeza, ¿no? Voy bien arriba, me muevo bien en el área, tengo un par de goles, unos siete, ocho goles de cabeza donde me elevo bien y me sostengo bien, entonces eso me ayuda también a marcar muchos goles de cabeza. Bueno, el nivel lo alcanzo trabajando, ¿no? En el día a día siento yo que aún me falta, quiero llegar a mi mejor versión, es lo que estoy trabajando para eso, todavía me falta, ¿no? La verdad siento que me falta mucho, soy un hombre de muchos duelos, del uno contra uno y para eso pienso yo que me trajo el profe, ¿no? Para generar oportunidades o crear oportunidades de gol y convertir. Entonces, bueno, de a poco voy cogiendo mi nivel, ¿sabes? Entiendo y sé que al día en día salimos un equipo grande que no te espera mucho, entonces es lo más pronto posible llegar a mi nivel. No soy contento, ¿no? Porque con todo me llevo muy bien, la verdad. Lo vimos en la celebración, es un equipo que está muy unido, con todo contento conmigo, me felicitaron, la verdad. Fue asombroso notar con Alianza Lima, sentí una sensación única y, bueno, esperemos que se pueda repetir muchas más veces. Bueno, primero a mi familia, ¿no? A Dios, primero que todo. Dios es fundamental en mi vida, en mi todo, en mi motor. Ya después mi familia, mi bendición, mi hijo, mi señora, que siempre me acompaña. Y bueno, ahí en el partido vimos que con el fisio, con Yupanqui, en la noche anterior he venido teniendo un pequeño problema en el talón de facitis y con él la hemos guerreado con el oficio para poder estar. Entonces, también dedicación a él que me ha ayudado, que la verdad es un dolor que a veces te incomoda un poco para entrenar, para jugar, pero bueno, gracias a ello he podido ir avanzando y solucionando ese tema. Bueno, yo pienso que los otros equipos también se preparan y más si vas a jugar contra Alianza Lima, ¿no? En cualquier lado, en cualquier liga, siempre a los grandes se prepara a la gente diferente y se quiere mostrar siempre. Entonces, pienso yo que Alianza Lima trabaja el partido, trabaja los partidos. A veces no se ve esa claridad, pero sabemos que tenemos gente en el frente de ataque, ¿no? Como Barco, como Farfán, como Aguirre, entre otros, que en cualquier momento la meten y lo importante es mantener el arco en cero, que llevamos tres partidos manteniendo el arco en cero y eso es importante. La verdad, lo estoy disfrutando. Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios por el trabajo. El trabajo es importante y más este trabajo que tenemos nosotros, donde podemos disfrutar tanto de lo que nos gusta. Por eso le doy siempre gracias a Dios cuando hay mucha gente que, bueno, le hace falta el trabajo. Entonces, lo disfruto al máximo. La verdad, este grupo te hace disfrutar al máximo. Disfrutamos las victorias, en las derrotas nos arropamos y seguimos para adelante. Y la verdad, quiero disfrutar lo que me queda con Alianza Lima. No te puedo decir cuánto me queda, pero bueno, disfrutarlo al máximo, aportarle. Si este equipo está así, con victoria, imagínenselo con títulos o logrando cosas importantes, la verdad, la unión de grupo va a crecer cada día más. ¡Gracias!